Hola, ¿cómo están perrillos? Aquí os dejo con los momentos WTF de esta temporada. Suscríbete si no lo estás, porque hay mucha gente que se goza mis vídeos y no está suscrita. Además dale like si quieren que siga subiendo este tipo de contenido. Espero que disfrutéis del vídeo, os quiero. El que pone el culo, ¿no? Porque puedes decir, quita de la mano, o no te pongo el culo de tu. Sí, 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 probando, probando, un dos, a ver. Un dos, perra, repite. Un dos. Un dos. Perfecto. Repite, un dos, tres. Un dos, tres. ¿Me escuchas? Cuatro, cinco, repite. Cuatro, cinco. Creo que lo traigo. No, 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 no. Pero, perra. ¡Ujú, como es mapo! Tiene una conversación, pero a cada uno le toca una letra del abecedario, ¿entiendes? Tú tendrías que empezar por la A. Tiempo. Ahora vamos a hablar de... No, pero perra, una frase. Ah, sí, se me olvidó el Poggy. Bueno, pues a ver qué hace. Comprar uno nuevo. Delicioso. Invítame a cenar. Estás invitada. ¡Fuah, menos mal! ¡Gambas de Warfición! ¡Hora, hora! ¡Dime hora para ir! Dios, mi madre, espérate. Con la A, invita a alguien más. Joder, man, yo que estaba súper difícil con la A. Joder, ¿a quién invitamos? Karina, se llama. ¡Muy bien, plan! ¿Qué pasó? Luego no te arrepientas, que Karina es una zorra, ¿eh? Más o menos lo entiendo. No vuelvas a decir esas cosas. ¡No! ¡Qué mala persona! ¡Sí, me andí! Orina, mi niña, vete a orinar. Puede que vaya. ¿Qué? ¡Te lo ocurrió a ti, a de puta! Robar está mal, ¿eh? La cara. Sabrás tú si está mal o no, si nunca lo has hecho. Te quiero mucho. Una vez más, no he sorprendido. ¡Vaya! ¡Qué susto! ¡Huegona, me está diciendo que está estuvo pensando ahí cinco minutos para decir esa mierda! ¡XD! ¡Zorra! ¡Ah, no! ¡Que me toca la Y! ¡Huegona, me ha llegado! Pues ya no, ya no puedo usar esa. Ya lo dije yo. ¡Esa no la puedes usar! ¡Chucha! ¡Huegona, me acabas de lanzar algo! ¿Yo? ¿Una explosión? ¡Tix-Aid! Pero yo solo sabía Azuga, no sabía ni cómo era Azuga, pero yo no sabía el nombre de Azuga. Yo solo sabía que uno se llamaba Azuga. Vale, pero espérate, no me lo digas. ¡V! Vale. Sí. Pero ¿Uvera? ¿Tayun? Eso, vale. Que pensaba que ¿Uvera uno y Dayun era otro? Después está Azuga, mi favorito, al parecer. ¿Yungo? ¿Yungo? Sí, Jimin. ¿Y cuántos llevo? Eh, pues te lo llevo a cuatro. Te quedan tres. Una pista, por ti. ¿Es que se parecía a Jungo? ¡Jota! Pero no se me acuerdo cómo se llamaba. ¿Entonces? Un... John Antonio. John Hop. ¿Sí? Algo así. Casi lo siento. Yo dije Antonio, pero era Hop. Eh, perra, te faltan dos. John Hop, vale. ¿El otro? No, había uno que se llamaba RD, algo así. RM. Eso. RD, es república dominicana. RM significa Rap Mustard. Ah, vale. No lo sabía de todas maneras. Pero el de Ali... A ver si tú te lo sabías. Era para controlar tus conocimientos. Sí, ¿no? Mi conocimiento. Después queda Jin. Y ya está, ¿ves? No es tan complicado de aprendérselo. Jin. Como el de Hiro Bobina. ¿Qué se llamaba Jin? El nombre se lo sabrá decir, pero no sé quién es quién. Ah. Suda. ¿Yungi? ¿Yungi? ¿Cómo que es Yungi? No, Jung Hop y Jungo. ¿Yungo? Yo, eso Jungo. Tío, perra, por favor. No te sale Jungo, tío. Me de coña, ¿eh? A ver. Jungo. Jung Hop. V. RM. Jimmy y Jin. Ahí, perra. Muy bien. Perra, me la están refiando. Perra, voy a morir, tío. Con una puta pichola. Perra, viene el otro, viene el otro. Con una pistola, casi muero. Estaba por Jungo. Jungo. ¡Eso! ¡Coño! ¿Y tú no te sales? Yo, mi madre, perra, que eso te me acabas de dar. Cuidado, porque hay otros dos allá, ¿eh? ¡No te muevas, coño! Perdón. Es que no quería ir a echarme aquí. ¡Joder! ¡Eh, no me grites! ¡No! ¡Estáte quieta, coño! Que hay gente ahí y tú moviéndote como si no sobrara el tiempo. Pues sí. No, no, no sobra. Y a mí no me grites. Y a mí no te me alejes cuando te estoy reanimando. Que me da tolito. Ya no te hablo. Estoy enfadado. Pues no me hable. Joder. Para nada te revivo. Ni un gracias, ni siquiera. Aquí hay algo, ¿no? No, más atrás. Detrás tuya. ¿Aquí? Sí. Ahí. Pues yo no veo una puta. Venga, yo la hago así. Y la estoy cruzando. Pues sí. ¿La estás atravesando? ¿Y la estoy atravesando? ¿Por qué no la veo? Mira, yo no puedo hacer eso. No me dejes entrar. ¡Soy Superman! Y ya no veo nada. ¿Pero tú no ves como que estoy intentando pero no puedo? Sí. Ya las muertas muy bien. Vamos, ando. Porque yo no tengo luz. ¿Ves? Que ni el pescado puede atravesar la casa. Solo podemos los poderosos. Sí, los atrasados, ¿no? Pero el problema es que no tengo nada, tío. Si no veo la casa no puedo lutear. Pero que es mentira que no hay casa, gilipollas. Qué fuerte, perra. Me la ha dañado. Y la tía ahí como, uh, pa' toda la casa. Es que, tío, pensé que sí. Porque yo sé que había una casa en el lado de un jardín. Claro, la de Messi. Es azul. Voy. Joder, la tía que pesa. Carajo, vámonos ya. Menos mal, te había tocado la pista. No, ¿tú crees? No, no. ¡Hostia! ¿Qué? Cerra. ¡Adiós! ¡Oh! 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 No, cómo no. Tendrías que haber disparado la otra. La otra es la que la dejara. Es que fue el speeder man que me encontró. Venga, Arturo. Tu puta casa, Arturo. Tengo miedo. Ni yo. Venga, te lo voy a comprar. Porque es un momento muy urgente. Perra, por detrás. ¿Cómo que por detrás? Por detrás o por delante. Por el poder. Pues el problema. Está abajo. Sí, no. ¡Ahí! Madre, la verdad. Chiquita, reventala, Adi. Chiquita, chiquita, el poder. Pues sí. Representando con hojas. Representando el clan Uchija. Tómalo. ¿Y pa qué? No tenía el pecho para pasar, sino por la pared. Tío, yo pensé que era más molo. No vi todo el movimiento de cadera. ¿Qué hizo para entrar? ¡Uh! ¿Aquí era aquí? ¡Joder! No, tío. Es que están todos a por nosotros. ¡Joder, tío! ¿Ve a este cabrón aquí arriba? ¡Ay, qué pesado el tío de arriba! La verdad que sí, cabrón. No, ahí viene por el otro lado. ¡El puto Sasuke! Tenía que ser Sasuke que se ha matado, pero... Demasiado canon, para ser verdad. ¡Ay, Dios mío! Aquí hay gentuza. Me voy. ¡Vuela, coche! Perfecto, aparcado. Mientras tanto, mi equipo ahí, meditando. Obvete tú a saber lo que está haciendo. ¡Ay, Spider-Man, que se nos muere! ¡Spider-Man, muévete! ¡Por poco me quemas, coño! ¡Ay, mi madre, que nos quemamos! No tengo... No tengo copeta. ¡Mira lo que hay! ¡Que somos españoles! ¡Perra, voy a morir! ¡Y yo también! ¡Corre, perra, oye! ¡Perra, que no puedo! ¡Perra, corre! ¡Esto! ¿Dónde estás? ¡Reanímame, cojones! ¡Cómete eso y reanímame! ¡O reanímame, primero! ¡Cómete eso! ¡Pero, perra! ¡Este es el pescado! ¡Este lo salve y nos vamos! ¡Este es el pescado! ¡Este es porque camina tanto! ¡Voy a morir! ¡Vámonos, corre! ¡Madre mía, que me caí, que me caí, tío! ¡El taxi, el taxi! ¡Perra, voy a morir! ¡El taxi! ¡Para! ¡Velo, para! ¡El taxi, ven para ahí! ¡Sigue caminando! ¡Sigue, sigue, sigue aquí arriba! ¡No! Lo peor es que estamos aquí al lado de la zona, tampoco es que estamos muy lejos ¡Perra, súbete, súbete! ¡Súbete, coño! ¡Que enoje, está aquí! ¡Vete! ¡Adiós, perra, me excedí! ¡Hola a todos, chicos! Estamos aquí... Bueno, no, así no es... ¡Hola, cómo están, perrillo! Estamos aquí en un nuevo video del Fortnite. Me voy a gastar 79,99 en 13.500 pavos. Mi madre me va a echar de mi casa a patadas, pero bueno, al menos tenemos contenido. Y bueno, tenemos aquí un Spider-Man, que vamos a hacer el gesto junto a él y nos vamos a comer unos marmelos. ¡Este tío se quería sentar, pero no queda sitio! La gente, la verdad es que no parece muy tryhard, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. ¡De herramienta de recolección! Tengo este pico que me lo han dado en el club de Fortnite. Fue la primera edición que pusieron del club de Fortnite, así que es bastante exclusivo, la verdad. ¡Mierda! Va a caer gente donde vamos a caer, chicos, así que hay que tener cuidado. Esperemos que no nos maten ya de una. Sería un poco trágico. Pero bueno, si el tío ese cae en el barco, yo voy a caer en este, en el Zeppelin. ¡Mira, un cofre legendario! ¡Qué suerte! Chiquita escopeta, buena malona. ¿Te contrato? Ahora eres de mis pertenencias. ¡Se están pegando en el otro barco! ¡Vamos para allá! La verdad es que no tengo mucho escudo, pero bueno. ¡Me van a matar! ¡Me voy a morir! ¡Chiquita crack! ¡Chiquita crack que soy, joder! ¡Chiquita suerte! Se llaman skills. La verdad es que ha sido bastante facilito matar a ese tío. La verdad es que no sé ni cómo lo he matado. ¡Chiquita crack que soy, joder! La verdad es que no hayники de la izquierda. ¡Gracias!